Ay, qué rica cama Ay, qué rica cama Uy, ojalá todo el mundo pudiera dormir aquí Hola Hola Ah, qué es esto Un cajín Ah, qué delicia Toma vuelo, burra Toma vuelo, babosa Toma vuelo Si no, no vas a poder subir a la cama Hazte para atrás y toma vuelo Bueno, ya voy a descansar Qué rica cama, me puedo acostar Tengo toda la cama para mí Todo este espacio ¿Dónde no me voy a... Ok Te voy a acercar la maleta Te voy a acercar, te voy a acercar la maleta Espérate, espérate, mira Te voy a acercar la maleta para que... Ahí estás Ya No subes así, eres un inútil He 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 Mmm No subes asíet Te voy a acercar la aleeta